Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer de nuevo darles a todos la bienvenida al Colegio Notarial de Madrid a estos lunes de actualidad que tanto cariño tenemos y que, como hoy se demostrará por la calidad de los ponentes y en particular de la que tenemos el privilegio de tener hoy aquí, destaca por el altísimo nivel de sus ponencias y el interés de los conferenciantes y de las personas que acuden. Hoy tenemos la suerte de contar con doña Asunción Gómez Pérez, que es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Durante su formación académica simultaneó estos estudios con un máster en Dirección y Administración de Empresas. Tras fundar el Grupo de Ingeniería Ontológica y desarrollar un periodo de intensa investigación, obtuvo la Cátedra de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid en 2007. Actualmente es vicerectora de Innovación, Investigación y Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid y desde el pasado 7 de abril es también académica de la lengua. Asunción Gómez Pérez, que aún no ha leído su discurso de entrada en la Real Academia Española, fue elegida para ocupar la silla que, vacante por el felicimiento de Gregorio Salvador, quedó el 26 de diciembre del año 2020. Su carrera se centra en tres ámbitos, la ingeniería ontológica, la web semántica y los datos enlazados. En todos ha conseguido una alta proyección internacional y en ellos está siempre presente la terminología, el procesamiento del lenguaje natural y el multilingüismo. Su bagaje económico es muy extenso. Ha participado en 106 proyectos de investigación, ha dirigido 28 tesis doctorales y ha participado en más de 300 publicaciones. En el campo de la inteligencia artificial dirige el nodo de innovación digital en inteligencia artificial y robótica. Para los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los 30 nodos de innovación digital en inteligencia artificial seleccionados por la Comisión Europea en este campo. En 2018 fue nombrada miembro de los grupos de expertos que asesoran al gobierno español en los temas de inteligencia artificial y Big Data. En 2019 participó en el desarrollo de la estrategia española de I más D en inteligencia artificial y ese mismo año, junto con otros investigadores, fundó la asociación eBRAINS, una nueva infraestructura de investigación digital creada en el marco del proyecto Cerebro Humano, uno de los tres proyectos insignia de la década digital de la Unión Europea. También fue miembro fundador de Odiseia, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, al tiempo que ocupó la presidencia en España del Consejo de Supervisión del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Digital. Por último, mencionar que su nombre aparece en la lista del 2% de los científicos más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento publicado en octubre de 2021 por la Universidad de Stanford, Stanford World Ranking, y ha sido reconocida con diversos galardones. El Premio Nacional de Informática Aritmel, el Premio Inol de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y el Premio Nacional Ada Byron a la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias a todos por su presencia y por la presentación. Bueno, le voy a presentar un abanico de algunos aspectos que cubren la inteligencia artificial. Y a mí siempre me gusta empezar con esta transparencia. ¿Cuál es el nombre del primer chatbot o asistente virtual? Entonces, tenemos Alesa, Erisa, ChatGPT, que imagino que todo el mundo lo conoce y habrá hecho sus pruebas con él, Siri y Itay. El primer chatbot se llamaba Elisa, no era Siri ni tampoco Alesa. Y este asistente virtual se creó en el año 1964. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que las tecnologías de inteligencia artificial, si bien actualmente tienen un enorme apogeo, pues es un campo que tiene cierta historia, no mucha. Empezó en el año 1956, pero algunas de las ideas y algunos de los conceptos que estamos utilizando en nuestro día a día, pues son de mediados del siglo pasado. ¿Sobre qué ejecutaba esta Mac este Elisa? Elisa ejecutaba con un IBM 3090. Ese IBM tenía 32 kilobytes de RAM, tenía un procesador de 32 bits, ahora mismo estamos utilizando los de 64, e iba a unos 100.000, hacía unos 100.000 operaciones por segundo. Costaba un millón de dólares, que sería como unos 22 millones a precio de hoy. Si lo comparamos con la tecnología que tenemos en el bolsillo, un móvil cualquiera, uno baratito, de 200 euros aproximadamente, pues cualquier móvil tiene unos 3 gigabytes de RAM, tiene un procesador de 64 bits, tiene y realiza unas 786.000 gigaflops por segundo. Esto quiere decir que los asistentes virtuales que tenemos ahora mismo instalados en los móviles o en cualquier otro dispositivo, pues están ejecutando en unas plataformas que son aproximadamente como 7, que pueden realizar como 7,8 millones de operaciones por segundo. Eso es verdadera, es un número muy elevado. Entonces, el hecho de la limitación tecnológica, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pues fue un problema para que la inteligencia artificial no despegara antes. Desde el principio de esta década, pues las infraestructuras han evolucionado enormemente y por ese motivo nosotros tenemos a fecha de hoy la inteligencia artificial prácticamente en cualquier dispositivo. El orden de la charla va a ser el siguiente. Primero voy a explicar qué es la inteligencia artificial. A continuación mostraré por qué los datos son importantísimos en inteligencia artificial. Vamos a ver un caso de uso de una aplicación que trabaja con documentos, un poco para que vean cómo se aplica la tecnología a lo mejor a un escenario en el cual el colegio de notarios se encuentra próximo. Y veremos también un poquito las precauciones que hay que tener con esta tecnología y también, pues, hacia dónde va. Como mencionaba, la inteligencia artificial surgió en el año 1956 y el objetivo era construir máquinas que pudieran tener algún tipo de inteligencia, máquinas que fueran capaces de realizar actividades que hasta la fecha solamente realizaban los humanos. ¿Qué actividades realizaban los humanos? Pues, utilizar el lenguaje, ser capaz de generar abstracciones o trabajar con abstracciones, resolver algún tipo de tarea, no necesariamente matemáticas. Y también los seres humanos son capaces de aprender en base a experiencias previas. Entonces, bueno, aquí en esta figura de este cómic, pues, lo que viene a representar es que la inteligencia artificial, en el año 1956, pues, pretendía que las máquinas, los dispositivos, fueran capaces de realizar las actividades que hasta la fecha realizaban los humanos. Bueno, la evolución de la inteligencia artificial, pues, viene en esta transparencia. No la voy a presentar en detalle, pero sí es importante mencionar que el primer robot fue en el año 61, que se introdujo en una cadena de producción. Luego hubo otro en el año, por ejemplo, 66, que era capaz de ir de una habitación a otra, sortear objetos y utilizar la ruta, por así decirlo, más óptima. A continuación viene el primer invierno de la inteligencia artificial y eso se debía a que las infraestructuras computacionales que había en aquellos años, pues, eran unas infraestructuras muy limitadas. Y entonces provocaba que los problemas a los cuales se aplicaba la inteligencia artificial fueran problemas muy acotados, problemas muy pequeñitos, que recibían el nombre de problemas de juguete, porque reducían así mucho la explosión combinatoria. Y fue en el año 97 cuando IBM, con unos nuevos sistemas de computación, pues, realizó el juego Deep Blue y fue el año en el que Deep Blue ganó al campeón de ajedrez, a Kasparov. Para nosotros, los investigadores, pues, eso fue un hito, porque fue la primera vez en la cual, pues, los programas de ordenador y, en concreto, los juegos con adversarios, pues, eran en lo que la máquina, era la primera vez en la que la máquina ganaba a alguien con una gran reputación, como era el caso de Kasparov. A partir de ahí, las infraestructuras cambian y también cambian los sistemas en los cuales se empiezan a utilizar la inteligencia artificial. De sistemas como los que aparecen en la parte superior de la transparencia, pues, aparecen, por ejemplo, perros robóticos que intentaban jugar partidos de fútbol. En el año 2002 surge la romba, la máquina para limpiar y, posteriormente, en el año 2011, pues, surge el primer asistente virtual de nueva generación que es Siri. En ese mismo año, pues, bueno, también Watson de IBM es una aplicación que tiene muchísimo conocimiento, lo llevan a un concurso de preguntas-respuestas, ponen al sistema junto a los dos mejores concursantes y el sistema gana en el concurso. Eso fue también un hito importante. Y, a partir de ahí, pues, han venido diferentes softbots y también, pues, sistemas, por ejemplo, AlphaGo, que fue un juego que ganó al campeón de gol. Esto nos lleva a que la inteligencia artificial, tal cual se concebió en el año 56, pues, ha cambiado un poco… No cambia el objetivo, porque el objetivo es que las máquinas sean inteligentes, pero sí va a cambiar la definición. Y, básicamente, pensemos en el dron y la figura que está puesta aquí a la izquierda. El sistema de inteligencia artificial lo que tiene que hacer es percibir del entorno, conocer qué es lo que ocurre en el entorno. Y lo conoce bien porque perciba a través de imágenes, bien porque tenga sensores que le están proporcionando de forma continua datos y el sistema, con esos datos que percibe y con el conocimiento que tiene, es capaz de procesar la información, razona con esos datos y toma una determinada decisión. Y esa decisión se aplica en el mundo exterior, en el entorno. Bueno, si pensamos en este dron, pues, podemos ver o podríamos pensar que el dron analiza el color de la siembra, sabe en qué mes nos encontramos, cuál es la temperatura, en función del color es capaz de determinar si tiene algún problema o no tiene un determinado problema y con el conocimiento que tiene almacenado decide fumigar con un determinado producto y con una determinada concentración del producto. Entonces, lo que hace el sistema es percibir, procesar los datos, con el conocimiento que tiene, toma una decisión y opera sobre el mundo físico. Esa sería una parte de la inteligencia artificial, en donde los sistemas, pues, son, digamos, pues, en este caso los drones. Pero la inteligencia artificial también la tenemos en multitud de dispositivos que estamos utilizando día a día en nuestros móviles y llevamos la inteligencia artificial en los bolsillos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil, pues, nos están recomendando, por ejemplo, de forma continua, pues, algún tipo de producto, de servicio o nos dan la mejor ruta para ir de un punto a otro, etcétera. Entonces, la Comisión Europea, pues, define la inteligencia artificial como sistemas que están diseñados por los humanos que pueden actuar tanto en el mundo físico, como es el caso del drone, como en el mundo digital, que son las aplicaciones que tenemos en el móvil, que adquieren, que perciben datos, o sea, que perciben el entorno, que adquieren esos datos, que los interpretan para razonar o para decidir qué acciones son las que tienen que realizar. Y para eso utilizan dos tipos de métodos. Los métodos simbólicos, que los vamos a ver luego, que son los que utilizan palabras, y los métodos, los modelos numéricos, el machine learning, las redes neuronales profundas, que están basadas en, que son los modelos numéricos, ¿vale? Hay varios tipos de inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial específica, que es la inteligencia artificial que resuelve un problema concreto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una radiografía de pulmón, pues nosotros podemos entrenar a un sistema en base a muchas radiografías para que detecte si esa persona tiene neumonía o no, o si la persona tiene cáncer o no, o si tiene COVID o no, ¿vale? Y luego tenemos otra inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial general, en la que el sistema, pues, sería capaz de resolver cualquier tipo de tarea que se le planteara. A fecha de hoy, lo que tenemos son muchas inteligencias artificiales específicas que resuelven problemas concretos de una forma muy eficiente. Y mediante la agregación de esas inteligencias artificiales específicas, pues, cada vez los sistemas son capaces de resolver problemas más complejos. Entonces, bueno, pues, en la gráfica, pues, lo que se muestra es, en ese paper, pues, el hecho de que la agregación de esas inteligencias artificiales específicas es lo que llevará algún día a esa inteligencia artificial que será bastante general y que será capaz de resolver muchas, muchas tareas. ¿Qué tipo de inteligencias artificiales tenemos a fecha de hoy? Pues, tenemos inteligencias artificiales que son capaces de reconocer imágenes y, además, etiquetarlas. Hay otras que son capaces de entender las órdenes habladas. Cuando damos una orden, pues, el sistema responde. Hay otras que, cuando les hacemos unas preguntas, nos responden de forma oral o de forma escrita. Nosotros nos podemos comunicar con el, por ejemplo, con el navegador del coche, le podemos hablar y, a continuación, se pueden, empiezan a llamar por teléfono, lo que sea, es decir, entienden la orden que damos. Y si vamos al chat GPT, pues, le hacemos una pregunta y, a continuación, el sistema nos responde con mayor o menor acierto. También generan textos escritos. Es decir, dado un texto de diez hojas, pues, uno puede decir, hazme un resumen. O puede analizar textos escritos. Por ejemplo, dada una escritura, pues, ser capaz de detectar quién es el comprador, quién es el vendedor, cómo se llama el notario, cuál es el objeto que se compra o que se vende. También tenemos, o hemos visto recientemente, la tecnología de Dale, del OPNA y que permite dibujar. Que uno le dice, quiero un dibujo, en lo que aparezca algo y la inteligencia artificial lo genera. Y, por supuesto, en el sector empresarial se está utilizando muchísimo para hacer predicciones y también para hacer simulaciones. Esto sería, pues, un poco el estado del arte, lo que ya está implantado en la industria, en el mercado, lo que tenemos también en nuestros bolsillos y lo que estamos utilizando muchas veces en nuestro día a día. Todas estas actividades son actividades, por así decirlo, para realizar cierto tipo de tareas. Pero la inteligencia artificial también puede realizar algún tipo de tarea más compleja, como la que hemos dicho antes del dron, donde perciben el entorno, razonan con los datos del entorno, toman decisiones y actúan. Pensemos, por ejemplo, en un coche autónomo. En un coche autónomo, en la hora de comer, el sistema del coche autónomo conoce nuestros gustos y dice, bueno, pues, si estoy por aquí, te voy a llevar a este restaurante en vez de llevarte a otro. Podemos echar aquí toda la ciencia ficción que queramos. Esta transparencia de que los drones se cuelan en los volcanes para mostrarnos las erupciones como nunca se habían visto, es una transparencia previa a la erupción de La Palma. Y ya se estaban utilizando los drones para inspeccionar los gases y los volcanes. Y, evidentemente, si habíamos empezado diciendo que la inteligencia artificial en el año 56 pretendía o tenía como objetivo que las máquinas tuvieran ese comportamiento inteligente, ahora mismo lo que está hacia donde se está yendo también es a aumentar las capacidades de los humanos mediante la introducción de cierto tipo de chips. Y, entonces, eso permite incrementar las habilidades físicas y cognitivas de las personas. Entonces, bueno, hay una serie de gorros, como el que aparece aquí en la fotografía, que está sensorizado y cuando uno piensa en algo, nuestro cerebro emite una actividad y, en función de las señales que emite nuestro cerebro, pues el sistema, mediante un proceso de entrenamiento, es capaz de entender cuál es la orden que cada uno quiere realizar. Estamos hablando de lectura del cerebro, no estamos hablando de escritura en el cerebro, estamos hablando de leer. Y eso se puede utilizar, por ejemplo, para temas de salud, evidentemente, pero también, a lo mejor, para monitorizar o alguien que tenga una movilidad reducida y no pueda ir, por ejemplo, a una granja, pues para pensar y, a partir de ahí, pues que haga cierto tipo de actuación en la granja. Y, evidentemente, para aquellos que tienen algún tipo de problema a la hora de andar, pues también existen esos esqueletos que uno podría manejar a través del casco que lleva puesto. ¿De acuerdo? Entonces, en la transparencia se cubre lo que es la inteligencia artificial, la fecha de hoy que tenemos en el bolsillo, hasta lo último, ultimísimo que se puede hacer. Digamos que ahora mismo nos encontramos principalmente en la parte superior y también en la introducción y la realización del análisis de ciertos datos asociados a tareas que los humanos no pueden realizar porque tenemos la inteligencia artificial dentro de los, en este caso, de los drones. Las técnicas de inteligencia artificial, como hemos dicho antes, son de dos tipos. Hay una parte de la inteligencia artificial que trabaja con palabras y hay otra parte, otras técnicas, que trabajan con números. La inteligencia artificial que trabaja con palabras recibe el nombre de inteligencia artificial simbólica. Y ahí, pues hay una serie de técnicas que están basadas en la lógica, en reglas, que son estructuras del tipo, si se dan tal tipo de condiciones, entonces ocurre tal o cual cosa. En las ontologías, que son los modelos en los que yo trabajo. Y, bueno, lo que hacen todas estas técnicas es, dado, por ejemplo, un documento, un documento, pues es ser capaz de extraer las palabras más relevantes de los documentos para construir y organizar el conocimiento del dominio en una tasonomía o en una ontología. Volviendo al ejemplo de antes, de la escritura, pues yo tengo un comprador, tengo un vendedor, tengo un objeto que se compra y se vende, el vendedor vende, el comprador compra el objeto, se realiza ante alguien y entonces, pues bueno, se identifican cuáles son esos conceptos y se genera un modelo computacional para que el ordenador sea capaz de trabajar con él. ¿Qué ventaja tienen las técnicas de inteligencia artificial simbólica? Pues que no necesitan grandes cantidades de datos para trabajar. Son técnicas en las cuales o con las cuales el sistema puede explicar muy bien el por qué ha llegado a una determinada conclusión, es decir, puede explicar los resultados, el razonamiento que ha seguido y así genera una confianza en el usuario. Y a modo de ejemplo, pues por ejemplo, si tenemos un conjunto de documentos, el primer paso a la hora de hacer un sistema de inteligencia artificial sería extraer cuáles son esos conceptos, comprador, vendedor, el objeto que se ha comprado, se hace un modelo, sería lo que aparece en la parte superior y luego se le da una segunda pasada a los documentos y entonces se empieza a identificar que en una escritura, por ejemplo, concreta, Juan es el comprador, María la vendedora, se vende un piso, el notario se llama de tal forma, entonces se empiezan a extraer lo que son los datos de esos documentos. Es decir, cuando trabajamos con la inteligencia artificial simbólica trabajamos, por así decirlo, en dos fases. En la primera fase hacemos el modelo, extraemos los principales conceptos del dominio y en la segunda fase extraemos pues todos los datos de todos los documentos que se representan bajo ese modelo que se ha creado. La otra técnica de inteligencia artificial es la inteligencia artificial subsimbólica y también se llama numérica y es la que llevamos leyendo en los periódicos desde el año 2014-2015 como aprendizaje automático y posteriormente las redes de neuronas profundas. Al principio, cuando empezó el boom, pues se identificaba la palabra aprendizaje automático con inteligencia artificial. Ahora mismo yo creo que ya está bastante asentado en la sociedad que el aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial y que las técnicas de aprendizaje profundo son también un subconjunto de las de aprendizaje automático. Las técnicas simbólicas pues utilizan normalmente la estadística y dado un conjunto de datos pues el objetivo es extraer una función que nos determine si dado los datos concretos que yo tengo en mi aplicación estoy en este conjunto 1 o estoy en este conjunto 2. Entonces, como pueden ver en la figura, pues yo podría aproximar en ese conjunto de datos pues podría obtener dos funciones. Pero cuando nosotros trabajamos con el aprendizaje automático vamos a necesitar grandes volúmenes de datos, que es lo que se conoce en informática como el Big Data. Tenemos grandes cantidades de datos que van a hacer al sistema obtener una determinada función, un determinado comportamiento. Y las respuestas van a ser altamente precisas porque el sistema va aprendiendo en base a datos y cada vez más datos. Es decir, nosotros cuando nos conectamos, por ejemplo, y compramos, por ejemplo, por internet en un determinado buscador o vemos unas películas de cine pues ya sabe el buscador cuáles son las películas que nos gustan y cuáles no. ¿Por qué? Pues porque tiene millones y millones de usuarios a los cuales ha ido analizando, ha ido placerizando, que sería la palabra, es decir, poniéndose en diferentes grupos y dice, pues bueno, llega ASUM y pertenece a tal grupo de personas. Entonces, estas son las películas que normalmente ven estas personas que tienen estos gustos. Eso se hace, ¿por qué? Pues porque hay grandes volúmenes de datos. Y suelen tener además una alta precisión, es decir, que las respuestas que van a dar van a ser normalmente correctas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno le pregunta al sistema por qué ha llegado a esa conclusión, como el sistema trabaja con números, lo único que te puedo decir es porque la función matemática me da este número, no te va a poder explicar el por qué. Y eso es una limitación que tienen estos sistemas a la hora de explicar el por qué de la toma de decisión. Y si vamos a la parte de redes de neuronas, que son muy importantes para el aprendizaje profundo, pues lo que tenemos que pensar es que las redes de neuronas van a formar, o sea, tenemos una neurona que sería la que aparece allí y esa neurona va a recibir, en este caso, tres entradas. Las entradas son o son ceros o son unos, que es como razonan los ordenadores con el sistema binario. Y además, para cada conexión le vamos a dar un valor, le vamos a dar un peso. Y lo que se hace es multiplicar la entrada, el cero o el uno, por el valor del peso. Por eso, hay una función que agrega y si se supera un umbral, la neurona se dispara. Y entonces, eso sería la entrada a la siguiente neurona con la cual esta de aquí estuviera conectada. Entonces, así formamos una red de neuronas inmensas. Y eso son, y en este mecanismo tan sencillo, lo que se basa la parte del aprendizaje profundo. Entonces, cuando uno hace o genera un sistema de aprendizaje profundo, pues lo que vamos a tener son grandes volúmenes de datos que se suelen extraer de diferentes fuentes de datos. Muchas veces de ellas están en tiempo real. Cuando vemos la película en una determinada plataforma, no te dicen, pero es este 15 minutitos que voy a calcular cuál es la película que más se adapta. No, inmediatamente te proporcionan las respuestas. Y estos sistemas van a ir adaptando sus respuestas a medida que vas sabiendo, conociendo más de ti. ¿Qué diferencia fundamental hay entre los sistemas de aprendizaje automático y los sistemas de aprendizaje profundo? En los sistemas de aprendizaje automático, lo que tenemos es un humano que está anotando las características que tiene el objeto. Es decir, si queremos enseñar al sistema diferenciar coches de otros objetos que no son coches, lo que hace el anotador, la persona, es esto es un coche, esto es un coche, esto es un coche, esto no es un coche y tal. Entonces, se divide el conjunto de pruebas en dos, el conjunto de datos se divide en dos, uno para entrenar al sistema, otro para evaluarse el sistema, ha hecho las cosas bien. De tal forma que una vez que el sistema ha aprendido a distinguir los coches, cada vez que le llega un objeto nuevo, dice esto es un coche o esto no es un coche. Si las cosas que no son coche fueran, por ejemplo, un camión, pues tendríamos que tener un sistema de nuevo para volver a decir que estos objetos son camiones o estos objetos son bicicletas o estos objetos son motocicletas o son furgonetas. ¿De acuerdo? Es decir, requiere tener que anotar en los sistemas de aprendizaje todos y cada uno de los objetos. La diferencia con los objetos y con las técnicas del aprendizaje profundo es que el aprendizaje profundo anota, extrae las características de forma automática, no necesita al humano que le anote, ¿vale? Entonces, bueno, son diferentes técnicas en las cuales en una tenemos al humano en el bucle y en otra no lo tenemos. Una vez dicho esto, lo siguiente sería ver cuáles son los componentes que forman parte de un sistema de inteligencia artificial. En primer lugar, tenemos las infraestructuras hardware sobre las cuales ejecutamos. El segundo son los modelos o los algoritmos que se construyen. El tercero son todos los datos con los cuales el sistema es capaz de razonar o tomar una decisión. Y el cuarto somos todos nosotros, los usuarios, ¿vale? En el invierno de la inteligencia artificial, como hemos dicho al principio del todo, en el ejemplo de Elisa, del chatbot, los ordenadores tenían una capacidad de cómputo muy limitada y procesaban muy pocos datos. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Pues, idear algoritmos y modelos ingeniosos que fueran capaces de mostrar algún tipo de inteligencia. Cuando surgen las nuevas computadoras, bien de IBM o de SAM Microsystems, ¿qué ocurre? Que las infraestructuras tienen mucha capacidad de cálculo, pueden realizar un mayor número de operaciones por segundo, empiezan a trabajar recopilando datos en tiempo real y los investigadores empiezan a adaptar sus algoritmos y sus modelos a estos nuevos entornos. Pasan también de unas computadoras que estaban basadas en…, se llamaban las computadoras LISP, en arquitecturas LISP, a las computadoras que conocemos más o menos a fecha de hoy. Entonces, eso da lugar a la primavera. Entonces, como ven, podemos almacenar más datos, las infraestructuras mejoran considerablemente. Y el verano surge ahora, que es donde nos encontramos, en donde tenemos muchísimos usuarios, muchísimos datos, infraestructuras que prácticamente nos permiten hacer prácticamente de casi todo y la gente sigue trabajando en los algoritmos. Entonces, claro, para que los sistemas de inteligencia artificial funcionen necesitamos datos. Y ahora paso a la segunda parte de la charla, a una reflexión sobre los datos que están utilizando los sistemas de inteligencia artificial. En primer lugar, los datos de los sistemas de inteligencia artificial los proporcionan, por un lado, infinidad de dispositivos que tenemos conectados y de sensores que tenemos, por ejemplo, conectados en la Internet de las Cosas, dispositivos que podrían ser, a lo mejor, una planta eólica en alta mar. También proporcionan datos las administraciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas. Proporcionamos todos nosotros datos de forma inconsciente a través de la huella digital que vamos dejando cuando utilizamos distintos tipos de programas informáticos. Y luego, evidentemente, todo aquello que voluntariamente decidimos publicar en las redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos datos en cualquier dominio que pensemos. Y todos esos datos se van a encontrar en formatos que van a ser heterogéneos. No se representa de la misma forma la información en el mapa, un fichero Excel, un documento en Word, la información que nos da un sensor, la información que tenemos en una base de datos o cómo se representa el tuit. No el tuit que nosotros vemos, sino cómo lo representa internamente la máquina. Eso hace que los programas de inteligencia artificial, pues también son capaces de agregar información a partir de toda esa información que está dispersa y de todos los datos que tenemos dispersos en diferentes aplicaciones y en diferentes plataformas. Evidentemente, los datos son multilingües porque podemos comunicarnos a través de las diferentes plataformas en más o menos lenguajes, dependen de cada idioma, dependen de cada uno. Y un factor aquí importantísimo es todo el tema de la privacidad de los datos y las licencias asociadas a los datos. Lo mismo, pero dicho de otra forma es que tenemos infinidad de dispositivos que proporcionan datos, tenemos muchísimas aplicaciones instaladas en nuestros móviles que recogen datos y ¿cuál es el problema? El problema es que podemos pensar que esos datos nadie los agrega, pero la realidad es que con técnicas de inteligencia artificial somos capaces de agregar y conectar datos que están ubicados en diferentes sitios. Sigo reflexionando sobre el tema. ¿Por qué Google sabe mi agenda? Pues porque yo se lo digo. Si yo no le digo a Google mi agenda, pues Google no sabe la agenda. ¿Por qué Google conoce mi ubicación? Porque ahora mismo, sin llevar la ubicación instalada, pues parece que no somos capaces de llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, pues esto es una… las rutas mías de hace mucho… de hace un par de cuatro o cinco años. Y tiene las rutas y sabe el año, sabe el mes, sabe el día, sabe la hora. Por ejemplo, si yo el 9 de septiembre del año 2017 estuve en París, cosa que es verdad, y anduve 8,3 millas, 2 horas 28 minutos, y me sabe en qué hotel estuve y que fui en el metro a jardines de trocadero y después estuve andando por toda la ciudad, ¿cómo sabe Google con quién estuve? Pues simplemente buscas de patrón el mismo día en Google y ya lo tienes, ¿no? Entonces, sabe facilísimamente con quién fui. Y si al año siguiente vuelvo a hacer otro viaje y ese viaje lo realizo, vuelvo a hacer otro viaje, tengo el map instalado, pues vuelvo a saber con quién fui. Y a lo mejor fueron las mismas personas con las que he ido el año anterior. Pues posiblemente ya el año siguiente me digan, oiga, ¿por qué usted este año no va a este sitio o va a tal, a tal otro? ¿Vale? Es decir, sabe que aquí yo estuve de vacaciones y, sin embargo, también fui a Shanghai, hace también en octubre del 2017. Y bueno, sabe que fui en avión. El viaje duró 13 horas 3 minutos, lo pone ahí, y sabe, pues bueno, donde estuve en Shanghai, ¿vale? Entonces, repito que si Google sabe todo esto es porque yo tenía la ubicación instalada. Ahora bien, y es una reflexión, cuando nosotros nos instalamos una aplicación en el móvil, como podría ser la linterna, ¿para qué necesita la linterna saber mi ubicación? Es el dato que yo estoy dando a cambio de obtener un servicio gratis, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es donde uno tiene que valorar si le merece la pena o no le merece la pena, pues dar la ubicación, ¿vale? Tenemos muchas aplicaciones instaladas en el móvil. Unas de ellas ya vienen preinstaladas, como toda la parte de salud, ¿vale? Y si uno va a ver la aplicación de salud, y repito que esto es antigua la transparencia, ¿qué información compartes conmigo? Pues hay una serie de datos personales, como el día de nacimiento, el cumpleaños, el número de teléfono, tu foto, unos datos sobre el dispositivo. No es lo mismo tener un Samsung último modelo, por decir una marca, que el Samsung 4, que ya a lo mejor está obsoleto. Eso indica también cómo de tecnológica es una persona. Datos relacionados, datos personales relacionados con la aplicación. Es decir, la aplicación sabe si se anda todos los días mucho o poco, si anda el fin de semana o durante la semana. ¿Qué es lo que más utilizo de la aplicación? Si es el número de pasos, si son las calorías, si es la información de si he dormido bien o cómo de profundo ha sido el sueño. Y también cuál es mi red social, es decir, con quién yo me comunico a través de esa aplicación. Es decir, cuando uno se instala este tipo de aplicaciones en el móvil, normalmente dice ¿está usted de acuerdo en que acepta los términos y condiciones y nadie se los lee? Claro, porque si te los lee y dices que no, pues ya no puedes utilizar la aplicación. Entonces, no es que sea gratis, es que estás pagando con todos estos datos que estás proporcionando. Entonces, además del número de pasos que uno anda, pues también hay otro tipo de datos personales que algunos dispositivos son capaces de capturar y que son datos que se refieren a nuestra casa, a la intimidad que tenemos en casa. Entonces, hay dispositivos que son capaces de saber cuántas veces pones la lavadora, cuántas veces pones el horno, cuál es el consumo energético que tienes, etcétera. ¿Vale? Simplemente reflexionemos sobre esto. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial? Es decir, los sistemas de inteligencia artificial tienen, hemos visto que tienen muchos datos. ¿Vale? Y esos datos son datos que están sin procesar, pero esos datos tienen una información de contexto, que es lo que realmente va a ser significativo para el sistema de inteligencia artificial. Es decir, ¿cuál es el contexto? Si yo digo aquí ahora mismo, si digo la temperatura es 37, estoy dando un número y estoy dando un valor. No sé cuál es el dispositivo, puede ser un termómetro. O si estuviéramos en pleno verano, pues un termómetro que tuviéramos en el exterior de la calle. Pero si yo digo qué significa el número 37 grados, puede ser la temperatura ambiental, puede ser un ángulo, puede ser la temperatura que tenga un líquido en un laboratorio, por ejemplo, de química. Entonces, la información y el contexto que se refiere al dispositivo con el que se ha medido el dato, la ubicación en la que se encuentra el dispositivo, la fecha en la que se midió el dato, la hora, los minutos o incluso los segundos, pues nos están proporcionando muchísima información. Y eso es lo que se llama el metadato asociado al dato. El dato es 37, los metadatos es la ubicación, el tiempo, la hora en la que se midió. Con esos metadatos, los sistemas de inteligencia artificial, bien sean los numéricos o los simbólicos, extraen patrones de conducta. Y, en base a esos patrones o a ese conocimiento que infieren, son capaces de deducir y de proponer tomar decisiones o establecer una serie de decisiones. Eso se le llama la sabiduría, viendo esto con un ejemplo. Si yo digo que en el comedor 1 del edificio E1, en Azuaga, que es mi pueblo, tenemos 50 personas en tal fecha y tal concentración de CO2. Entonces, esos serían datos. El contexto, ¿cuáles son? Que los sensores están midiendo diariamente, cada cinco minutos, la concentración de CO2 y el número de personas que tengo. ¿Cuál es el conocimiento? Pues con más de 50 personas la concentración de CO2 supera los límites. ¿Cuál es la sabiduría? En horas puntas se debe sincronizar mejor la entrada en el comedor para garantizar que la concentración de CO2 sea la correcta, ¿vale? Esto se puede hacer exactamente igual con los semáforos que hay aquí en la puerta de Alcalá. Y, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que hace es analizar el pasado, que es decir, el análisis de los datos. Lo que está haciendo es analizar el pasado para tomar una decisión que va a influir en nuestro futuro. Y una vez que la decisión se ha tomado, el sistema sigue funcionando igual, sigue recopilando los datos cada día, cada hora, y al cabo de cierto tiempo habrá un informático que analizará los datos y verá si la decisión fue la apropiada o no. Entonces, ahora mismo, en Europa se está haciendo mucho énfasis en todo lo que son los espacios de datos y los espacios de conocimiento, para ver cómo desde esos datos uno es capaz de elaborar ese conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, claro, estamos hablando de que los datos nos dan… Recopilamos datos, tenemos el contexto del dato, traemos ese conocimiento y para qué usamos ese conocimiento. El conocimiento se puede utilizar para muchísimas cosas y una de ellas es para recomendar. Entonces, podemos extraer conocimiento y eso permite analizar el análisis del sentimiento de cuando alguien escribe algo en un tuit. O permite analizar las preferencias de un determinado usuario. O también permite analizar las intenciones de compra. Si alguien escribe, se me ha roto el móvil, necesito un móvil nuevo, pues empieza a través de su red social a decirle pues yo tengo tal y funciona muy bien, pues cómprate cual, porque fíjate, empieza ahí un diálogo, pues a lo mejor al cabo de dos días recibe un anuncio nuevo, sería recomendable, pues mira, te ofrezco este móvil con tal oferta. Entonces, y eso está totalmente las intenciones de compra, los modelos de compra del usuario. Los otros sistemas saben si uno ya está a punto de comprar, si está haciendo simplemente un análisis y un estudio comparativo del objeto que va a comprar. Se sabe en qué momento de compra se encuentra. Y también, pues bueno, recuerden el tema del Brexit, pues también sirve para los temas de monitorización política. Entonces, bueno, pues todas estas aplicaciones, a través de nuestro uso continuado, pues conocen nuestros hábitos y nuestros intereses. Nos envían, si uno dice quiero buscar bicicletas, a continuación le aparecen las bicicletas en el buscador que esté utilizando. Es decir, nos envían marketing personalizado. También es importantísimo, saben dónde estamos y dónde no. Y yo en este sentido, en las charlas de adolescentes siempre les digo, tenéis que tener mucho cuidado, porque si estáis en la playa con papá, mamá y los abuelos, significa que no estáis en casa, si estáis viviendo en Madrid. Entonces, estáis dando una información de que vuestra casa, en este caso, pues está vacía. Y también, bueno, pues tienen acceso a las redes de amigos. Y con todo eso, pues se hace un análisis de la inteligencia colectiva. Es decir, un análisis de hacia dónde va, pues cierto tipo de opiniones que se pueden mostrar, por ejemplo, en redes sociales. Esto fue la final de Lisboa. Fueron los tuits de la final de Lisboa y hubo un programa que analizaba los tuits. Y no tengo la imagen, pero no la capturé en ese momento, pero salió una imagen de cómo las distintas comunidades autónomas eran colchoneras o merengonas. ¿Y cómo se hacía? Pues simplemente porque cada persona que escribe un tuit, pues tiene este texto por detrás. Y entonces tú aquí, en este texto, uno tiene identificado el lugar en el que vive. Y aquí he repito del todo. Este es un tuit que yo lanzo y que no iba ni del Atleti ni del Real Madrid, pero digo, yo estoy en Madrid. Entonces, claro, como ese es el código que hay detrás de un tuit como ese, como cualquiera de esos, pues es facilísimo averiguar si las distintas comunidades autónomas iban a favor del Atleti o iban a favor del Madrid. Luego, por otro lado, también tenemos el WhatsApp y las conversaciones que tenemos en el WhatsApp. Y bueno, pues ya vemos que cuando estamos escribiendo un mensaje, la aplicación, si cometemos una falta de ortografía o se nos olvida un acento, pues la aplicación en este caso nos sugiere tres palabras en vez de miércoles, pues adivina que es miércoles y además es capaz de ponerlo con acento. Lo cual fantástico. Pero bueno, yo hice el otro día un experimento con los dos móviles, el personal y el profesional, para escribirle un mensaje a la misma persona que tenían los dos móviles. Y si uno se pone a escribir y digo, él sale el sábado y yo puse él y me salían los días de la semana. Y en el de arriba salía el sábado y yo puse sábado. Vale. Y en el de abajo, el lunes, pues el lunes. Y las palabras que a continuación me sugería es celebro, sé o por. Pues debe ser que yo los sábados suelo escribir, pues celebro o sé o por, por la mañana, por la tarde. Y el lunes, pues tengo otro tipo de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que también en estas aplicaciones saben cuál es el vocabulario que nosotros utilizamos con frecuencia a la hora de comunicarnos con profesional o en nuestra vida privada. Y bueno, al final, al director de la academia, pues le habrán escuchado ustedes también decir que esto propone un sesgo o provoca un sesgo en el sentido de que lo fácil es utilizar una de las palabras que nos están proponiendo, en vez de pensar si realmente nosotros esa era la palabra que queríamos utilizar. Otra cosa curiosa, esta está en inglés, disculpen, pero es que no me resistí a ponerla en inglés. Esta es de TikTok, de la red social que utilizan los adolescentes. Y bueno, hay un informe de una empresa americana donde el algoritmo de TikTok recomienda a los jóvenes europeos, pues cosas que son un poco, a veces, bastante absurdas. Mientras que a los jóvenes chinos, pues les está recomendando otro tipo de actividades que son más intelectuales. Simplemente aviso para los que tengan hijos o nietos adictos al TikTok. Y ya finalmente, como no podía ser en una charla de este tipo, a fecha de hoy, pues el tema de los sistemas conversacionales y del chat GPT. El chat GPT, pues bueno, es una aplicación donde uno le hace una pregunta, donde te responde, aparentemente, bueno, es bastante verboso, educado también, a mi entender algo para ranchín y bueno, y a veces se equivoca. Entonces, hay que tener cuidado. Mi pueblo tiene al lado un pueblo que se llama Berlanga y yo le pregunté, ¿quién es Berlanga? O dime algo de Berlanga. Y me salió toda la descripción del cineasta. Y dije, digo, pues estoy a 15 kilómetros del pueblo de Berlanga. Tenía que haber visto que por mi ubicación y por el sitio donde yo estoy preguntando, tenía que haberme dicho que Berlanga es un pueblo. Digo, bueno, digo, ¿conoces algún pueblo que se llame Berlanga? Y dice, sí, Berlanga de Duero. Digo, bueno, vamos mejor. Me describe Berlanga de Duero. Y cuando le digo, ¿y en Badajoz conoces un pueblo que se llame Berlanga? Dice, sí, me saco una descripción de Berlanga. Yo me quedé maravillada porque estaba en una zona de la Siberia, decía que era la Siberia extremeña cuando no pertenece a la Siberia extremeña y que tenía unos castillos y unas iglesias que eran la traducción de lo de Berlanga de Duero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? Esta es la anécdota. ¿Vale? ¿Cómo funciona el sistema ChatGPT? Al sistema ChatGPT le han introducido, pues ha tomado como fuente de datos grandes cantidades de documentos. Y si esos documentos hablan sobre… hay más documentos que hablan sobre Berlanga cineasta que sobre Berlanga el pueblo, ante una pregunta donde tú no identificas si se trata de una persona o de una ciudad, pues te genera toda la parte del cineasta. Y total, que al final lo que está haciendo es, lo que tiene es un modelo en el que analiza muchos textos y dice detrás de esta palabra, la probabilidad de que venga la siguiente es esta o es la otra. Por eso, si lo han utilizado ustedes, pues verán que de repente se queda así como un ratito pensando y luego sigue escribiendo, porque lo que intenta es ver cuál es la palabra que ha de seguir. ¿Vale? Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es un caso de aplicación en temas de documentos. Las tecnologías del lenguaje lo que hacen es ser capaces de conocer y averiguar cuál es el contenido que está dentro de los textos. Entonces, el sistema es capaz de averiguar si el texto trata de temas de salud, de temas de transporte, energía y, bueno, pues en todo este tipo de tecnologías, pues la abstracción de información y el reconocimiento de los nombres propios, que son las entidades nombradas, pues son muy importantes. Entonces, cuando un sistema se encuentra con este volumen de documentos, si piensen ustedes en las escrituras aquí, pues digamos, tengo que sacar, tengo que identificar cuáles son los conceptos principales del dominio. Y eso lo voy a representar luego en una antología. Entonces, identifico quién es el comprador, quién es el vendedor, quién es el notario, si se trata de una hipoteca, de una compraventa, de una herencia, si el objeto es el piso, una parcela, una nave industrial, la venta de un camión, las direcciones de las personas o del objeto que se está… o implicado en la transacción, la fecha de compra, de nacimiento, de defunción en la que se casó quien sea, ¿vale? Y la cantidad económica, por supuesto, que va a pagar. Entonces, en la segunda vuelta, que era lo que les mencionaba anteriormente, lo que hacemos es, con estas palabras de personas, transacciones, sujetos, pues ir analizando todos los documentos. Y entonces somos capaces de generar unos documentos nuevos, que se llaman documentos anotados, en donde en cada documento, pues se anota el nombre de la compañía, el nombre de la persona, el país, la dirección, la dirección del piso, ¿vale? Y sobre eso, luego, lo que nosotros hacemos son establecer conexiones entre los datos. De tal forma que si tuviéramos todos los documentos de una notaría, los pasáramos por un sistema de este tipo, pues tendríamos un grafo en donde podríamos saber quiénes son las personas que más vienen a la notaría, cuáles son las relaciones de esas personas con otras personas, a qué empresas pertenecen, en qué lugares están los objetos que aparecen en las escrituras, ¿vale? Y eso se podría hacer, pues, mediante la integración de todos estos datos que aparecen en las, por ejemplo, en las escrituras, ¿vale? Entonces, incluso aquí se podría uno hasta ir viendo, alguien vendió, alguien vendió, este fue el que compró, que luego, posteriormente, y ver si al final, después de N camino, nos vuelve de nuevo a la misma persona o no, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas, pues, estas aplicaciones lo hacen muy bien. Tengo, estuve anoche, bueno, ayer, el fin de semana, buscando una escritura pública, pero me resultó muy difícil. Entonces, dije, bueno, pues voy a reutilizar uno de patentes que me sirve exactamente igual para el ejemplo, ¿vale? Lo que hacemos en este tipo de ejemplos, pues, es, por un lado, identificar dentro del documento cuáles son los datos y, en este caso, cuál es el texto. Se estudia. Dado que estos documentos suelen tener una estructura muy tipificada, se sabe dónde están las fechas, en el caso de la patente, dónde está el inventor, dónde está el título de la patente, quiénes son los autores de la patente, el dibujo de la invención, cuál es el texto. Y entonces, pues, bueno, uno hace ese proceso de transformar esos textos en datos, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos una patente de un señor, un investigador muy prestigioso de la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene un nombre que da mucho juego, que se llama Antonio Molina, ¿vale? Si yo pregunto cómo identifico a la persona, a este inventor, que se llama Antonio Molina, pues, y voy a Google, pues, evidentemente me sale el cantante. Si voy a la Wikipedia, me sigue apareciendo también el cantante. Si voy a la base de datos de la UPM, pues, me sale el inventor. Y si voy a alguna aplicación, a un website, a una página web de publicaciones académicas, pues, me sale también Antonio Molina. Entonces, bueno, claro, el problema que tienen estos sistemas informáticos es intentar averiguar quién es el Antonio Molina que yo estoy buscando. Entonces, las tecnologías de inteligencia artificial, pues, tienen una serie de códigos, que es como si fueran páginas web, pero no son páginas web, sino que son los identificadores de esa persona, como si fuera el DNI de la persona, pero con otra tecnología. Y entonces, pues, bueno, el identificador de Antonio Molina en la Bibipedia es ese código de HTTP, que se parece mucho a las páginas web que estamos acostumbrados a utilizar. Y mi amigo investigador, Antonio Molina, pues, tiene ese código dentro de la UPM. Entonces, con esa información, y evidentemente procesando, no lo que nosotros vemos a través de las páginas web, sino aquello que expresamos en un lenguaje computacional, pues, yo soy capaz de traer la información, en este caso, del inventor Antonio Molina, y sé que en la base de datos de Dialnet, pues, tengo información sobre él, o en Scopus, que es otra base de datos académica, o el Orfit, y también puedo acceder a todas las publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Que, mediante la integración de datos, que es el concepto que me gustaría que al final, pues, también vieran, que mediante la integración de datos, mediante un nombre, yo puedo identificar a este profesor con la Politécnica, puedo recuperar los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de la europea, o de la americana, puedo ir a las publicaciones en Google, o de la base de datos académica, puedo ir a Cordis, que es el portal europeo, y ser capaz de traer todos los datos, ¿vale? Y también saber la información geográfica de que está en la Politécnica, ¿vale? Entonces, bueno, pues, de eso es lo que se trata de enlazar datos. Se trata de que la inteligencia artificial, una aplicación, si una aplicación de inteligencia artificial recoge datos sobre tus temas de, sobre tus datos de salud y tus horas de sueño, pues, va a ser un experto en recomendarte a qué hora te tienes que acostar, a qué hora te tienes que levantar, o cuál es la ruta más óptima, o cuáles son las películas que tienes que ver. Y eso es una inteligencia artificial especifica, porque es capaz de ayudarte en un tema muy concreto. A medida que queremos ir hacia inteligencias artificiales más generales, tenemos que empezar a agregar datos procedentes de fuentes que son heterogéneas. Y entonces, el sistema será, al tener más datos, será más inteligente, tomará también mejores decisiones que serán mejores, ¿vale? Ahora, hay que tener una serie de cuidados con precauciones. Las ya mencionadas, con la juventud, de qué datos se comparten y no se comparten, la huella digital que vamos dejando. ¿Por qué? Pues porque mientras más datos nosotros demos a la aplicación, mejor, evidentemente, va a ser la recomendación, más adición y más compromiso va a crear en nosotros, y, por tanto, también debemos tener algún tipo de precaución. Es decir, no viene mal de vez en cuando que alguien diferente utilice la aplicación para cañar la aplicación y que no nos tenga tan controlados, ¿vale? Entonces, hay una serie de precauciones, unas son éticas y, de hecho, la Comisión Europea, a través de la Ley de Protección de Datos y también mediante las guías para una inteligencia artificial segura, pues ha puesto en el centro al ciudadano y ha identificado cierto tipo de tecnologías que son de mayor o de menor riesgo. Hay otra parte, evidentemente, económica y otra parte social por el tema de los sesgos que pueda haber en los datos. Es decir, si los datos están segados, el sistema de inteligencia artificial pues va a estar segado. Hay que tener cuidado también con la privacidad, con la seguridad, con la ciberseguridad y, evidentemente, con los aspectos medioambientales por el consumo energético que supone la ejecución de todos estos algoritmos de aprendizaje profundo. En el año 2020 hubo un estudio realizado por una universidad americana en el que decía que ejecutar uno de estos algoritmos de deep learning consumían lo mismo que ir de Nueva York a Tokio y volver. La huella de carbono que producían era similar. Entonces, hay que tener cuidado también con el medioambiente. Evidentemente, la tecnología nos ayuda y es muy cómodo ir a un aeropuerto y no tener que estar horas esperando pasar la aduana y entonces viene aquí el dilema entre la privacidad y la seguridad. Otro tema también importante es los efectos que tendría la manipulación. Todos tenemos el tema de que los buscadores de internet perdón, perdonad, pero tengo la transparencia y a la parte de arriba en inglés, pues van, cuando uno realiza una consulta, pues normalmente como el buscador ve cuáles son los links que tú has señalado, que has cliqueado antes, pues es capaz de averiguar cuáles son tus gustos y por lo tanto te va a dar una noticia que te va a gustar, no te va a dar una noticia que sabes que no es lo que tú estás buscando. Y esto, pues por ejemplo, pues fue lo que ocurrió con el tema del Brexit y de la empresa Cambridge Analytica hace ya varios años. Ustedes no lo pueden ver seguramente al final, pero en la parte de abajo nos dice que los datos dirigen todo el negocio que ellos hacen y la palabra y debajo pone que Cambridge Analytica es capaz de cambiar la conducta de la audiencia y se visita nuestra división comercial o nuestra división política si estás interesado en ello. Entonces, ese era el anuncio que tenía Cambridge Analytica y bueno, cuando surgió el tema yo le hice un print screen a la pantalla y bueno, ahí está. Y ahora, pues, tenemos también todo el tema de los interfaces bidireccionales humano-máquinas en donde pues ya hay aplicaciones en las cuales pues uno puede implantarse un chip en la mano y con ese chip pues abrir la puerta de su casa o pagar en un determinado establecimiento. El Elon Musk pues bueno, quiere a través de la empresa Neuralink pues bueno, quiere implantar este tipo de chips en el cerebro para aumentar las capacidades cognitivas. Ahora mismo, cuando nosotros queremos saber algo necesitamos un apéndice digital. El apéndice digital es el móvil, la tableta. Un apéndice digital más grande es este portátil. Un apéndice digital son las gafas de algunas compañías que también las están vendiendo. Pero claro, el tener ya el chip implantado en el cerebro es que ya no necesitamos el apéndice digital. No necesitamos el móvil. Y bueno, lo que hizo fue el primer experimento que esto se lo muestro en clase a los alumnos es el chip en este animal y entonces bueno, el chip detecta cuando el cuidador le toca, cuando le da agua, cuando va a comer y entonces uno es capaz de realizar las señales que emite el cerebro. Evidentemente estas interfaces crean una serie de problemas en donde los temas de seguridad y ciberseguridad y privacidad son importantísimos. Es decir, si nos hackean el ordenador pues es un fastidio, lo mismo ocurre si nos hackean el móvil pero si nos hackean la señal en la mano y estamos haciendo como que nos ponemos las gafas nos quitamos las gafas todo el rato pues la verdad es que es un fastidio. O sea, es la diferencia que hay entre la visión de la inteligencia artificial del año 56 donde el objetivo era introducir la inteligencia artificial dentro de dispositivos posteriormente la inteligencia artificial que hemos vivido durante estas dos décadas del siglo XXI que es introducirla en estos apéndices digitales que tenemos y bueno hacia donde algunas empresas o compañías quieren ir que sería este tipo de inteligencia artificial. Y ya para concluir porque yo creo que a lo mejor también es importante toda la parte de debate y reflexiones pues bueno hay actualmente una gran demanda en muchísimos dominios de todas estas tecnologías pensemos no solamente en el sector financiero o en el de salud sino también en lo que supone la agricultura por ejemplo con los gemelos digitales y hay empresas pues bueno que realmente tienen tractores que son como verdaderas computadoras que le pueden dar órdenes a drones o a remolques para que se se muevan solos ¿vale? Recuerden que al final tenemos cuatro ingredientes que son las infraestructuras los algoritmos y modelos los datos pero el principal ingrediente somos nosotros que somos los que proporcionamos los datos y que bueno que las precauciones frente a la inteligencia artificial comienzan por uno mismo hay que tener en las aplicaciones personales hay que tener cuidado y leer las condiciones de uso hay que tener este mensaje va principalmente para para hijos y nietos hay que tener cuidado con la información que se publica en redes sociales y también incluso hasta la información publicada por un tercero sobre nosotros en redes sociales sin nuestro consentimiento porque claro yo puedo no publicar pero si tengo a alguien que está subiendo permanentemente la foto a las redes sociales al final el algoritmo con que tengo una foto mía anotada ya me tiene anotado para el resto de mi vida y bueno es importante decir que se está regulando el área que Europa pone en el centro al ciudadano y y que ahora mismo pues es una tecnología que está en progreso que está evolucionando y y que evidentemente ninguna empresa va a poner nada de inteligencia en el mercado que no esté lo suficientemente probado y testeado porque el principal riesgo lo va a tener la 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 empresa la empresa la empresa en cuestión y y por mi parte esto es todo y y y a su disposición para cualquier tipo de de pregunta que que tenga como estés más cómoda si quieres igual te sienta como quieras no sé si para contestar las preguntas tenemos otro micrófono tenemos solo uno tenemos pues igual podemos tener otra para ella o 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 la conferencia. Yo que soy un entusiasta de este tipo de temas, tengo que decir que me has dejado un tanto que no me llega la camisa al cuerpo, porque además yo creo que estoy de los pocos que me suelo leer dentro de un orden, me leo las aplicaciones que no conozco. Pero es verdad que, claro, al final, ¿cómo reaccionas frente a esto? Porque la solución de la aplicación siempre es al final, bueno, pues si marcas que no, es que no te dejo usarlo. Yo siempre busco el tema de las cookies, el rechazar las cookies y además procuro inculcárselo a la gente que tengo a mi alrededor. Pero al final, cuando a alguien intento trasladarle una cierta prudencia en el uso de las redes sociales, o le digo, oye, ten cuidado que vas a hacer tus datos, etcétera. Yo soy un obsesor a la confidencialidad y me costó muchísimo tener una cuenta de Twitter, la tuve porque me pidió el colegio por temas divulgativos. Pero es una cosa que siempre decía, bueno, siempre me da cierta prevención. Pero claro, cuando he de verla en vuestra reflexión siempre me hizo lo mismo. Total, si ya lo saben todo, o total, bueno, si no, ¿qué más les da saber mis datos? ¿Qué les dirías a estas personas? Gracias. Bueno, pues la verdad que no. Yo les diría que en primer lugar no da igual, que uno tiene que tener un equilibrio, evidentemente, entre lo que, o sea, uno tiene que tener un equilibrio entre lo que decide poner en este tipo de redes sociales y lo que no ponen. A los chavales de cuarto de carrera les suelo decir muchas veces, a los estudiantes nuestros, les digo, si tú vas a ir a alquilar un coche algún día a un aeropuerto y directamente de las copas te has ido al alquiler del coche y estás monitorizado porque tienen tus constantes vitales, etcétera, a lo mejor algún día te dicen que el seguro del coche te vale por tres. El seguro de alquiler es un argumento para decirle, oye, bueno, es importante que de alguna forma u otra tú reflexiones sobre los datos que pones a disposición de terceros. Luego, por otro lado, los términos y condiciones que tú firmas hoy, pues puede suceder que aquí meses más tarde la compañía sea adquirida por un tercero y entonces las condiciones luego te van a decir, oiga, y usted confírmeme que está de acuerdo con las políticas de uso, pero a lo mejor en ese momento cambia. Bueno, yo creo que hay que tener un equilibrio y uno tiene que saber cuáles son las aplicaciones que tiene instaladas en el portátil, en casa, en el móvil, por qué los tiene instaladas, si realmente las necesita y, bueno, tener un uso prudente de ellas. Uno no puede estar aislado del 2.0 ni del 3.0, uno tiene que vivir en el mundo y el mundo es lo que hay, pero hay que enseñar a los jóvenes y no tan jóvenes, pues, que uno tiene que tener una mesura en aquello que utiliza. O sea, el subir una foto de lo que estoy comiendo a internet, pues yo no sé qué motivo le lleva a la gente a hacerlo. Bueno, a mí yo, desde luego, ninguno. O sea, y de hecho, si a principios del siglo XXI hubiéramos visto a alguien vestido lleno de fotografías, en plan anuncio, por delante y por detrás, diría, ¿qué señor o señora qué está haciendo? Poniendo toda su vida aquí públicamente en exposición. No hace falta que entres en detalles, pero tengo curiosidad por saber qué es lo que estáis haciendo en ingeniería ontológica. O sea, ¿en qué consiste este trabajo? Bueno, vamos a ver. La ingeniería ontológica consiste en lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a utilizar en informática bases de datos, en donde el concepto de bases de datos es que uno realiza un esquema para luego almacenar los datos de acuerdo a ese esquema. Cuando nosotros hacemos ingeniería ontológica, lo que hacemos es extraer, dado un determinado documento, extraer cuáles son los conceptos más importantes que modelizan ese dominio. Y lo que hacemos es un modelo en lógica formal con unos lenguajes bastante avanzados que describen las características que hacen a ser un objeto un objeto y no ser otro. Por ejemplo, si yo digo cuál es el concepto, describe las propiedades del concepto mesa, las propiedades que definen el concepto mesa y que le hacen ser diferente, por ejemplo, de una silla, son pues que tiene un tablero, que no tiene un respaldo, que está hecho de un determinado material, que tiene un número de patas, que tiene un color, que tiene una altura, que el formato del tablero puede ser rectangular, cuadrado, triangular. Entonces, lo que hacemos en la ingeniería ontológica es describir qué son las cosas. ¿Qué hacen? ¿Estáis describiendo el universo entero, poco menos? Bueno, se está describiendo en el sentido, si nos vamos a Aristóteles, pues estamos describiendo qué es el universo, pero de manera que el ordenador entienda y pueda luego razonar con esas descripciones. Es decir, yo no… ¿Veis expertos en cada dominio? Sí, claro. Es decir, que de la misma forma que un diccionario te define qué es cada palabra, nosotros lo que hacemos es, cuando hacemos un modelo, es definir cada palabra que viene en el diccionario, pero describiéndola en base a las propiedades que hacen ser ese concepto y que lo diferencia de otros conceptos que existen en el mundo. Y eso lo describimos en estos lenguajes lógicos. De tal forma que, si yo quiero representar la escritura de compra-venta, pues son esos conceptos que había puesto. Si quiero representar una patente, pues me van a aparecer otros conceptos diferentes. Si quiero representar una licitación pública, pues tengo que describir la licitación de acuerdo a los conceptos que hacen a la licitación, sea una licitación, no una escritura de compra-venta. Vale. Y eso siempre para inteligencia artificial simbólica. Eso siempre para la inteligencia artificial simbólica, sí. Entonces, con esas palabras y con esas descripciones, esas palabras y esas descripciones tienen otra característica adicional, que es el consenso. Es decir, si ese modelo que se hace debe ser universal, o lo más universal posible. De tal forma que no solamente sirva para una aplicación de una empresa concreta, sino que sirva para modelizar ese determinado dominio. Si pensamos, por ejemplo, en el concepto de una persona, pues una persona puede venir descrita por su nombre, por su apellido. El primer apellido, el segundo apellido, el DNI. Y cada empresa describe a la persona con unos atributos o con unas etiquetas que son diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando dos empresas se fusionan, pues el primer problema que hay es cómo fusionan los nombres de todos los empleados. Entonces, hay una antología que lo que hace es describir las personas. Y entonces, lo que se expresa mediante una terminología que está comúnmente aceptada, aceptada por el consorcio de la World Wide Web, y son vocabularios que están estandarizados. Por ejemplo, si vamos a ciudades inteligentes, pues si estamos midiendo la calidad del aire en Madrid, en Barcelona, en París, y cada ciudad utiliza su vocabulario para representar la calidad del aire, y ahí en Europa deciden, pues necesito conocer la calidad del aire de al menos diez ciudades de cada país europeo que está en la Unión Europea. Entonces, no hay forma de sacar las estadísticas. ¿Qué es lo que hace la antología? La antología lo que hace es decir, bueno, vamos a crear un modelo que sirva para representar toda la información de la calidad del aire que puede existir. O sea, vamos a hacer un modelo que nos permita integrar los datos de todas las ciudades. Entonces, la característica fundamental que tienen las antologías es el consenso, que lo que se está representando allí surge de un proceso que puede llevar unos dos años aproximadamente hasta que personas de diferentes países estén de acuerdo que esas son las propiedades que tienen que describir ese dominio de actuación. Entonces, es un proceso costoso, laborioso, porque implica reflexionar sobre la esencia de lo que son las cosas o los conceptos para representarlos en un formato de que esta máquina que trabaja con ceros y unos, utilizando el razonamiento lógico, sea capaz de pensar, de ser inteligente y de razonar. Buenas tardes. Pensando en lo que pasó el 31 de diciembre y los pobres soldados rusos que le mandaban una palabrita de amor a su madre, a su novia, a su alien y dio lugar a un bombardeo de una exactitud absoluta, quizás de todo lo que ha hablado usted, lo único que me ha faltado un poco es la referencia a la defensa y al ejército, o la defensa o la agresión. Sí, bueno, vamos a ver, a mí en este tipo de charlas divulgativas, pues, intento evitar los temas de defensa. Evidentemente, los distintos ejércitos, pues, están en España y en el extranjero, pues, están utilizando la inteligencia artificial o bien para defenderse y algunos para atacar. Entonces, bueno, pues, hay que tener ahí, si las Fuerzas Armadas no utilizan la inteligencia artificial, pues, van a ser un poco más vulnerables en caso de que les ataquen. O sea, que es necesario. Hola. Quería preguntarle si conocía la ontología semántica de, en concreto, el Tribunal Constitucional. No, no la conozco, no. Bueno, ya que no tiene respuesta, puede mirarlo. No sé cómo de serio es. No tengo la conexión en internet aquí ahora mismo. En directo. La tengo en el móvil. Sí, pero me ha recordado que tiene un apartado de ontología semántica y han hecho un proyecto. No sé cómo de serio es, pero al menos lo he intentado. Bueno, como segundo punto, si conoce usted el proyecto de Identidad Digital Europea. Sí. Y cómo se vincula con todo esto, cómo se puede llegar a vincular, porque de momento es un borrador. Bueno, vamos a ver. El tema de la identidad digital europea, a mí me parece que es importantísima, para, teniendo en cuenta que tenemos toda la movilidad de personas a lo largo de toda la Unión Europea. Yo, en concreto, tampoco me he metido muy de fondo en el tema ese. Yo trabajo más con la parte de lenguaje, modelos, análisis de lenguaje natural y demás. Tampoco te puedo contestar ahí en ese sentido. Sé de lo que vas, pero no te puedo contestar con precisión y prefiero no hacerlo, dado que no soy conocedora en profundidad del tema. Sí, buenas noches. La sensación que tengo yo es que hay una enorme distancia entre los avances tecnológicos y la regulación en este momento. O sea, los avances tecnológicos parecen imparables. De hecho, parece que cada día van mucho, ganando más distancia respecto a la regulación y la sensación de que en cuanto se mete la regulación en sentido amplio, que puede ser una norma o una sentencia, las sensaciones que no están entendiendo la inteligencia artificial. O la frenan radicalmente o impiden su desarrollo ordenado. Un ejemplo tenemos muy claro en la administración pública, en las actuaciones administrativas automatizadas que están perfectamente, digamos, reguladas y, sin embargo, permanentemente están siendo cuestionadas porque se sospecha a priori de que esas herramientas sean justas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿alguna opinión en ese sentido? ¿Cómo podemos aproximar ambos mundos para poder llegar a tener una buena regulación que sí, que acompañe al desarrollo tecnológico y no sigamos manteniendo esta brecha? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, siempre la tecnología va por delante y como consecuencia de los problemas que origina la tecnología, pues luego ya entran los abogados. Y hay otra frase también que está escrita en muchísimos sitios y es que cuando los investigadores empiezan a preocuparse por temas de ética y legal es porque la tecnología, mucha parte de la tecnología ya está transferida y está ya realmente en el mercado. Yo creo que la única forma de avanzar o una de las formas de avanzar es empezar a generar algunos tipos de cursos de especialización, posiblemente maestrías, que sean interdisciplinares. Es decir, en la que el alumnado sean profesionales o con una cierta experiencia ya laboral o bien estudiantes que desean ampliar los grados hacia ese tipo de maestrías pero donde conviva, por ejemplo, la inteligencia artificial y el derecho. Esa es una opción. La otra opción y la otra alternativa también interesante es que desde las empresas también nos tienen que decir a la universidad cuáles son aquellos contenidos en los cuales, pues de una forma u otra, la universidad puede formar o puede mantener esa formación continua. En algunos de los grados que nosotros tenemos y máster que tenemos en la Politécnica pues estamos empezando a introducir una asignatura sobre los aspectos sociales, éticos, legales y también estamos formando a nuestros estudiantes que son ingenieros en otro tipo de reflexiones. A modo de ejemplo, en una de las asignaturas que imparto con otro profesor pues le decimos a los estudiantes tú vas a ser de desarrollador de tecnología y tú, sin embargo, este grupo va a ser de usuarios de la tecnología. Entonces, dividimos la clase en varios grupos con varias temáticas uno hace de usuarios y otro de desarrolladores. Y el objetivo al final de la asignatura es ver el proyecto en el cual han intentado armonizar las dos vistas, las dos visiones. Y realmente pues es enriquecedor porque de la postura del primer día a la postura del tercer mes pues hay distintos tipos de, distintas aproximaciones al problema. Y luego, por otro lado, evidentemente, ese sería el esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde la técnica. Evidentemente, desde otro tipo de estudios como pueden ser, por ejemplo, los de Derecho o Filosofía pues también sería interesante el que este tipo de asignaturas tecnológicas se incluyeran para que, si los dos saben de las dos cosas pues va a ser mucho más fácil posiblemente evolucionar y disminuir la brecha. Siguiendo con la parte de la regulación ¿Qué efecto tiene el desarrollo de tecnologías de código libre? Dado que puede ser que regular sea más fácil cuando el desarrollo se está haciendo desde las empresas pero cuando la tecnología está ahí libre para que lo use cualquier persona incluso con fines dudosos desde el punto de vista ético? Bueno, vamos a ver, las forjas de software libre dejan muy claro cuáles son las condiciones de uso y también de reproducción y bajo qué condiciones se puede utilizar el software que se ha puesto en la forja al igual que los datos. Lo único que ocurre es que si alguien hace un uso indebido de ese software o un uso indebido de esos datos salvo que alguien presente una denuncia pues va a ser difícil averiguarlo. O sea, por ejemplo, en todo ese tema de los modelos del lenguaje así explico, cuando uno pone un software a disposición de terceros o datos a disposición de terceros están las condiciones de uso cuándo lo puedes utilizar, bajo qué condiciones a qué estás obligado, cómo no lo puedes utilizar es decir, si no lo puedes, si no lo puedes redistribuir si puedes cobrar por poner el software si construyes sobre el software abierto tienes que seguir con el software abierto con las licencias que correspondan entonces es complicado, es complicado, pero... Claro, pero, por ejemplo, a la hora de tener un modelo de generador de lenguaje como puede ser el modelo GPT-3 de OpenAI o la versión ahora de ChatGPT o el rumoreado futuro modelo de GPT-4 si OpenAI decidiese publicarlo con una licencia tipo MIT realmente la licencia no bloquea el uso de ese modelo hacia ninguna persona darle cualquier tipo de uso entonces, ¿cómo podemos, desde el punto de vista de esa regulación, protegernos de a lo mejor el uso, por ejemplo de estos modelos de lenguaje para generar desinformación y esprenderla? Eso repito, que el... yo el otro día, este fin de semana estuve leyendo como estamos llenos de acrónimos ahora mismo no recuerdo el nombre pero hay una licencia de unos modelos del lenguaje donde te dice cómo no puedes utilizar el modelo del lenguaje donde tú puedes decir expresamente cómo no quieres que se utilice o una parte del modelo o el modelo completo o el modelo completo donde tú dices expresamente que está prohibido el uso del modelo del lenguaje para tal cosa Bueno, aunque el tema es apasionante y podríamos seguir durante horas tenemos que ir terminando entonces, vamos a hacer las dos últimas preguntas por favor Manuel Bueno, muchas gracias por la charla por hacer fácil el entendimiento de todas estas cuestiones son difíciles vuelvo otra vez al tema de los datos que solemos ceder muchas veces de manera inconsciente cuando hacemos uso de las aplicaciones y aceptamos a mí me parece que es prácticamente imposible que tengamos control sobre eso entonces, la pregunta es si cabe y ya que la planificación europea está centrada en la persona creo que he entendido si cabría un modelo al revés que uno tuviera una especie de control sobre su exposición sobre los datos que él quisiera ir dando es verdad que quizá es un poco contradictorio porque todas estas aplicaciones por lo que nos has dicho necesitan nutrirse de nuestros datos entonces, si no los proporcionamos tampoco se pueden desarrollar pero, no sé quizá que nosotros en vez de ser las aplicaciones las que decidieran qué datos hacemos si es posible que nosotros controlemos nuestra exposición no sé si hay es que por ahí van algunas de las nuevas iniciativas que están surgiendo en todo lo que es el tema del espacio de datos o sea, tú vas a poder en un futuro ser el propietario el dueño establecer las licencias bajo las cuales quieres que se utilice un dato es decir que a lo mejor alguien puede ceder imagínate a alguien que va haciendo footing en una determinada ruta y tiene un sensor colocado en la rodilla pues tú puedes decir quiero que mis datos vayan al ayuntamiento para que asfalte los sitios por los cuales yo voy haciendo footing puedes decir yo quiero que los datos míos vayan a un hospital para que alguien estudie el efecto del footing en las enfermedades de rodillas pero a lo mejor dice yo no quiero que mis datos se los den al supermercado por el que voy pasando todos los días salvo que me hagan un 5% de descuento en la compra que haga en la compra que haga ¿vale? entonces ese cambio de foco para que sea el usuario el propietario del dato y tú puedas decir bajo qué condiciones das el dato pues es una parte hacia donde vamos que se está avanzando en esa dirección es igual que con la compañía eléctrica si realmente las compañías que conocen a qué hora cada uno pone la lavadora o el horno si lo pone en fin de semana lo pone por la noche y en base a eso pues están contratando la energía pues tú puedes decir oiga sería fantástico que a mí me hicieran también una rebaja si soy un buen ciudadano de utilizar la energía en ciertas horas en las que hay menos demanda número dos tres uno por la noche y aquí lo pone en las que hay pues mientras en las que hay tenemos buenas a las que hay a ver Agradecer a la conferenciante y a todos los asistentes el habernos acompañado hoy y recordar que los lunes de actualidad vuelven en marzo, en concreto el lunes 27 de marzo. Estaremos organizando una charla o coloquio que dedicaremos al mundo de la empresa. Nos gustaría poner el foco en sus propósitos y compromisos, en su visión de lo que acontece y en su encaje en el mundo actual. Cómo contempla la globalización, el futuro del trabajo, la innovación, la digitalización o la incertidumbre. Será un placer contar de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias.